Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Marcelo Marciano, de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Jesús dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos de La Palabra en Vos, me encuentro adentro de la Basílica de la Anunciación, en Belén, junto a los peregrinos uruguayos. Estamos aquí haciendo la cola para entrar en el Pesevere, a ver ese lugar tan especial donde Jesús ha tocado tantos corazones, y ahora va a tocar el nuestro. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No seas que ellos te inviten a ti, y a su vez, y así tengas tu recompensa. La costumbre de los judíos era igual a la nuestra. Para almorzar o cenar, invitaban a amigos, hermanos y pariente. A nadie se le ocurría invitar a personas desconocidas. Eso pasaba en la época de Jesús, y sigue pasando hoy día. Pero vemos que Jesús quiere enseñarnos algo distinto, ya que Él le dice a la persona con la que estaba comiendo, que es bueno invitar de forma desinteresada a aquellos que no se te pasa por la cabeza, invitar a comer. Te voy a contar una anécdota, una anécdota que le pasó a Santa Teresita de Lisier. Ella era monja de clausura. Un día estaba rezando este Evangelio, y se cuestionó en su interior, y se hizo esta pregunta. ¿Cómo puedo yo, una pequeña carmelita descalza, en medio de un convento, vivir este Evangelio? Al principio pensó sencillamente que no podía, que era imposible para ella vivir esta invitación del Evangelio por una razón muy clara. No estaba en sus manos dar un banquete. Así, con esto, dando vueltas en su cabeza, llegó la hora de la comida, y al sentarse a la mesa con sus hermanas de convento, se dio cuenta de algo que hasta el momento no había tenido ojos para ver. Teresita se dio cuenta que entre las hermanas de comunidad, cada una se sentaba a la mesa por afinidad. Y obviamente, las que eran más alegres y tenían más vida, pronto llenaban su mesa de comensales, mientras que las otras, más apagadas, o incluso más amargas, como decimos nosotros, se mantenían con los lugares vacíos a su lado. Y fue así que Teresita comprendió como en el día a día, en su Carmelo, era posible vivir este Evangelio. ¿Cómo? Bueno, yendo ella misma a sentarse a la mesa con las hermanas que nadie quería sentarse y compartir. Por eso, la invitación que te hago hoy es a que puedas hacer lo mismo que hizo Teresita, acercarte a aquellos que más te cuesta, que están solos, que sufren porque le hacen bullying o porque nadie los quiere. Jesús te invita a que salgas un poco de tu comodidad y le alegres el corazón a alguien que realmente lo necesita. Desde aquí, desde el portal de Belén, literalmente, donde Jesús nació, allí en el Pesevere, es que me encomiendo a tus oraciones y hoy, junto a todo este grupo de peregrinos uruguayos, hacemos una oración por vos, por tu familia y por toda nuestra patria. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.